Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a fiesta You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is high You know we go Where the feeling is right Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a fiesta Sounds a fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds a fiesta You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is high You know we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa You know we go